¿Dónde lo que ahorita? A ver... A ver... ¿Dónde entró la bala? ¿Dónde ha entrado? Ah, por ahí Ahí... ¿Está claro? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está al lado! ¡Pena! ¡El Joker! ¡Eh! ¡No tiene cara aún! ¡Venía con 5, decidí! ¡No tiene cara aún! Aquí estaba encerrado el hombre del calendario. Que solo mataba en fechas señaladas. Ejemplo, Navidad y Halloween. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. 30 días 10 de noviembre. Con abril, junio y septiembre. 28, solo uno. Y los demás tienen 31. ¡Claro que el año bisiesto llega y se queda! ¿Qué quieres por Navidad, Batman? ¿Un juguete nuevo? ¿Un coche, tal vez? ¿Vas a sentarte con tu familia a disfrutar de las fiestas? ¿O vas a sentarte delante de mí? A este, si vienes en, por ejemplo, el día 25 de diciembre, pues no sé qué hace exactamente. Aquí creo que es... Que lo pone los días que se pueden venir. Y que va a hacer algo. ¿Ves? El 25, el 1... En febrero de San Valentín. 30 días 10 de noviembre. Con abril, junio y septiembre. 28, solo uno. Nunca he venido... Hablar con el tipo este. Especialmente. Aquí se queda. Cada cuatro años, bien y veis. Esto es un ejemplo de uno de los villanos que están de pasada. Pero... No está mal hoy. Creo que no nos han oído. ¡Qué bien! Es increíble que sigamos aquí fuera de noche. Bien, vamos para arriba. Ya que te he dicho que lo siento, me he despistado. Esperemos que no los maten. Basta con tener cuidado. Ahí la va a enseñar. Estarán muy ocupados matándose entre ellos para ver que volvemos al campamento. No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio. Si Buscara se acaba siendo... Si buscara se acaba siendo... Si buscara es un pedazo de calle. ¿Qué más da? Sigue encerrado aquí dentro. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora? La que se han llevado a arrastras. Ahí. Pégale al aire. A veces me va un poco lentillo. Pero porque cuando grabo me bajan los FPS. A la mitad. Por lo menos. Pero va. Está bien. Está bastante bien. Se ha soltado y le ha rajado la cara. Tenía mala pinta. Había sangre y marcas de garras. Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. Para los que no lo sepan. Harley Quinn es la novia, entre comillas, del Joker. Era una enfermera del psiquiátrico este de Arkham. Que se enamoró del Joker. Y lo imita. Bueno. Hace cosas como él para que... Como para... Tener su aprobación. O algo así. ¿Ves? Está como las cabras también. Bien. Suelta a la señora bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchese de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? Claro que te gusta. ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro. Si intenta algo raro. ¡MATADLE! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Chao! ¿Veis? ¿Veis? Harley Quinn. Doctora Harley F. Quincy. Rubia 169. La, 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 la. El psiquiatra encargada del tratamiento del Joker. Se obsesiona con él. Y eso. Básicamente es un Joker en chica. La Kike. Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. No te muevas Batman. Tú quédate ahí. Todo esto acabará bien. ¿Dónde se ha venido? Se ha estupado. Ha desaparecido. Tontos. No saben dónde estoy. Bien. Mejor que sigas. Tengo que estudiar la sala. Planear mis tácticas. Ok. Cuatro matones. Todos armados. Y dos rehenes. Eso es fácil. Tendremos que salir de aquí. ¡Nos va a pillar! ¡Budsman! ¿Me oyes? Como intentes cogernos esta gente morirá. Eso no le detendrá. ¡Ay Dios! Voy a morir aquí dentro. Esto es lo típico de... Yeah. Se queda ahí colgado. Súper guapo. No es fácil hacer un juego de Batman. No es fácil hacer un juego de Batman. Al fin y al cabo, no es... Este es un juego en serio. Súper bien hecho. ¿Qué está pasando? ¿Aquí quién ha ido? ¿Aquí quién ha ido? ¡Fampillados! ¡Fampillados de verdad! Vale, no. Él no quería ir yo. Tiene un red. Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea y eliminarlo desde ahí. Vale. Ya. Todo saldrá bien. Espera que no hagas ni un poquito. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba el otro? Ese idiota se cree a salvo en el confesionario. Acabo de ponerme más fácil que me acerque a él. Por favor, suéltame. Vale. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Venga, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salvador. Jaja. ¿No? A ver qué me dice el hombre este. Eh, no dame. Foga de dispositivo disponible. ¿Qué le ha pasado a este preso? No es un preso. Es un médico. ¿Le han atacado? No. Es horrible, la verdad. Le trasladaron aquí, pero creo que esto fue demasiado para él. No nos dimos cuenta de que se estaba volviendo loco. Debimos darnos cuenta. ¿Daros cuenta de qué? Estaba robando medicamentos. Sobre todo anestésicos. Los usaba para... Para cortarse su propia cara. Yo la encontré. Estaba sentado en un rincón, riéndose. Le faltaba la cara. Le envolví. Le cedé. ¿Quién sabe lo que hay en esa caja que nos suelta? No hemos podido arrancársela. ¿Eh? 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 Lo que... Ah. Vale. 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 Vamos a ver a... Si alguien puede encontrarla. Es él. Hay que ir hacia arriba. Hay que ir hacia arriba. Cuidar de los heridos y mantener a los malos fuera. Somos un equipo que siga siendo así. Voy a subir al campanario. Qué fácil ir a hacer todo este con el gancho. Vale. Ya que hace. Ah. Escalera. Ya. Mmm. Madre mía. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Está mío. Está mío. Está mío. Eh. Que cabrón. Que cabrón. Que cabrón. Yeah. Alfred. He aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. Es que había alguna duda. Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. Ok. Ah. Tengo que seguir la señal de radio. Hay que haber vuelto hace horas. No lo sé. Ya conocen las reglas. Siempre os lo digo. Volved aquí antes de que se haga de noche. Les habrá pillado la banda de dos cares. Maldita sea. ¿Por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio donde estamos asado. Para allá no. Para allá. ¿Cómo era? ¿Por qué habrán salido? Es Batman. Y ahora sube. Aquí se iba antes. Ah. Aquí estamos más seguros que ahí fuera. Yo conseguiré comida. ¿Cómo? Cada vez que Strange lanza comida esos cerdos la cogen primero. No tenemos nada que hacer. Ya se me ocurrirá algo. Créeme. ¿Estás lleno ya? No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. ¡Date prisa, hombre! ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! Voy a cargarme a estos. Para calentar. ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Uno! ¡Uno! ¡Duos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Madre mía! Es que. Me chuleo en su cara. Vale. Falla. Bienvenidos presos! Está intentando nuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo! Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor! Jajajajaja! Juppers Fundam? Fundam? Era imaginable. Es la política de hoy! ¿Qué es esto? Entrenamiento de realidad aumentada activado. Ah, vale. Vamos a hacer esto. Fácil. Fácil. A ver. Eh, subir el nivel. Tap. Selecciona tu mejora de la pantalla de selección en un baimete. Movimiento, detectives, ataque de caída, ancla, planear, volantilizado, patroa planear. Esto es el batraje, combate. Atacar, patroa, patroa, patroa. Tap woman. Vale. De momento. Movimiento. No. Vamos a subir combate. Atacar. ¿Cómo hago? Ah, vale. Los nuevos. Que tengo de nada. Coraza antibalas. Coraza de combate. Igual antibalas. Coraza antibalas. Sí. Creo que es lo que más me va a joder. Que tiene un frío de aquí. Eh, no me lo hago para nada. No me lo hago para nada. El sitio, detectives, 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 detectives. Exacto. Muy bien. Vamos hacia allá. Aquí hay un montonazo de gente tío. Voy a ir directamente al grano y si no, no acabo nunca. Y ya sé dónde tengo que ir. Hay que ir a la fábrica esa, que debía ser de juguetes. ¿No será por lo poco que uso yo el coche? Sí, seguro que con género es un accidente. Oye, ¿a ti te parece guapa? En este sitio, todas me parecen guapas. Escuchad a Don Dao, y escuchadme bien. Como sabéis, Mr. Jota, ¿está? ¿está? No es él mismo. Y lo que menos necesita es que un supuesto superhéroe venga aquí a posteriorle su recuperación. Y ahí entréis vosotros, payasos. Tenéis que proteger la fundición. Protegerla con vuestra vida. Por ahí. ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. ¿Cómo diablos? Es más fácil, ¿no? De cabeza ahí, sin pensar. Qué guapo. Es que, fijaos lo que han logrado. De un tío... De un super... bueno... De un... De un detective... Que sea... Eh... Que sea, eh... Comparado con... Gente como Superman, Spiderman. De un tío que no hace más que dar patadas y... Lanzar murciélagos. Está muy bien, está muy bien. El vapor de la caldera me escaldaría vivo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. A ver... X. ¿Queda darle a la X o qué? Seleccionar Bataraga. Apunta. ¡Vale! 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 Era lógico. Era lógico... ¡Qué guapo! Las sombras y todo también súper... ¡Bah! Muy chulo, muy chulo. A ver, este calor tiene que hacer aquí. Vamos a salir de aquí. Aquí. X. El explosivo. Ah, vale. Ya no me acuerdo de algunas cosas. Ahora me alejo. Uy. ¿Por qué? Vamos a dejar los Batarang. Batarang. En busca del Joker. Ese gas me hace daño. No, no. Sí. A ver, usa Batarang. Ahí. Vale. Sí. El Joker quiere haceros creer que está enfermo y luego ¡Bum! Ya os tiene. No lo sé, tío. Parece bastante enfermo. ¿Dices más de lo habitual? Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Pues... Haberos esforzado más. A ver... Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. J. Y que sabéis que si... ¡Suéltala! ¡Vale! 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 Ahora... Por aquí... Val, no sé. No me acuerdo, ahora ven las opiniones. Bueno... ¡Por aquí... dialogolc messaging. Lepas... Solится a hable. desmaltado. Mr. J quiere que esta sufra un poco más. Se viene con nosotros, doctora. ¡Que digente! ¡Largaos de aquí! ¡Ya sabéis lo que tenéis ya! ¡Ves! Hay tres cosas. Se las va a pagar por jugársela a Mr. J. Pero no recuerdo como. Por aquí, había que hacer algo. ¿De qué le estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? ¿Veis Freeze? Otro que está. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo. Siempre pensé que duraría eternamente. ¿Voy a ir al grano? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. Tu viste lo que pasó, ¿no? Solo lo que salió por la tele. Irones... Batman, ¡verdad! ¡Ya! ¡Mira quién va a volar los pedazos con la preciosa trampa de mi... ¡Buah! ¡Que hostia! ¡Voy a matar, Batman! ¡Buah! ¡Está súper bien cómo interactúa con las cosas! ¡Muy guay, muy guay! ¡Esto va a ser fácil! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Cuarto! 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 ¡Emperecido! ¡Madre mía! Cuando se motiva no lo paran, ¿eh? ¡Que baje el Joker! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo, a ver si... ¡Ardes! Es fácil.